Gracias por continuar con su noticiero Univision 32. El Senado de Utah votó por una ley histórica para expandir opciones escolares para todos los estudiantes y las familias del estado, algo que puede cambiarle la vida a muchas familias hispanas. Valeria Gurr, analista de Educación para la Federación Americana de los Niños, tiene todos los detalles. Sobre todo, esto es sobre todo mucha ayuda para la comunidad hispana. Sabemos muchísimas veces que en áreas en que las escuelas tal vez no nos están sirviendo y si no hay otra escuela no podemos acceder a otro tipo de educación y casi siempre, y es lamentable, cuando no tienes los ingresos una familia de bajos recursos no puede pagar por una educación a una escuela privada. Y ahora gracias a esta iniciativa todas las familias, independiente de donde vivan, independiente de su nivel de ingresos, van a tener hasta 8 mil dólares para ir a buscar por una escuela que tal vez cumpla sus necesidades. No estoy diciendo que Utah tenga malas escuelas tradicionales públicas porque no las tiene, pero sin embargo, sabemos que nuestra comunidad es muy diversa. Hay casos de bullying, en otros casos simplemente no está la química con la, puede ser que no está la química con la maestra, o pueden haber diferentes tipos de educación que una familia quiese. Y muchísimas veces si no podemos pagar por ella, ahí se limita. Entonces, hay familias que siempre están buscando, y la comunidad latina después de la pandemia sobre todo, bajó en sus niveles de lectura y matemáticas a lo largo de todo el país y Utah no es nada diferente. Entonces, lo que debemos hacer es estar al pendiente de nuestra organización, se encarga de traer información en español, la Federación Americana para los Niños, y también se creó una iniciativa que se llama Conoce tus opciones escolares. Y lo que yo quisiera que las familias supieran de este reportaje es que deben enterarse de qué opciones tienen, no simplemente si la escuela tradicional pública no les está funcionando y han buscado soluciones y no han podido encontrarlas, pueden ir a buscar por más opciones. Y Utah está viviendo un momento histórico, por más de 20 años se ha tratado de pasar esta ley de opciones escolares y no se había logrado pasar hasta ahora. Entonces, felicidades Utah, se han unido al gran movimiento de opciones escolares, se está pasando a través de todo el país. Entonces,